El diputado federal sonorense Jesús Alberto Cano Vélez dio el respaldo a la organización Cajemense Rescate 1 a través de su cuarta feria por la vida 2011. El objetivo del evento fue principalmente proporcionar los conocimientos básicos de primeros auxilios bajo el protocolo de la Asociación Americana del Corazón. En ese contexto, cada año se está realizando este evento que reúne un aproximado de 2.000 personas. La feria, que inició con un paseo en bicicleta desde la Plaza Álvaro Obregón hasta la Laguna del Nainari, fue completamente abierto a la comunidad y en este participaron distintos organismos e instituciones quienes también tomaron las clases de primeros auxilios. El diputado Cano Vélez refrendó con su apoyo el compromiso realizado con el deporte y la salud. ¡Gracias! ¡Gracias!